Les quiero presentar, mostrar esta bonita finca de 4 hectáreas que está disponible para la venta. Es una finca muy bien ubicada aquí a tan solo un kilómetro de Santa Fe de Morechal a 10 minutos de Yopal, Casanare. Únicamente tenemos este kilómetro en carretera destapada. La ubicación muy buena, 10 minutos del área urbana de Yopal a un kilómetro aquí del centro poblado de Morechal. Muy buena ubicación. Permítanme y les enseño esta finca. Otro aspecto que quiero contarles antes de, es que las personas que necesiten mayor información, el número del dueño aparece directamente ahí en la pantalla para que se comuniquen realmente los que estén interesados. Y esta finca, de pronto se les puede recibir una casa que esté en Sogamoso, Itama, Bogotá. Una casa, un apartamento bien bonito por ahí, se les puede estar recibiendo. Observen ustedes que de entrada tenemos una finca que tiene una topografía toda plana. Es una finca ubicada en un clima cálido. Y tiene una, como una característica, es que estamos como si fuese en una especie de vega de río. Esto quiere decir que son tierras muy buenas para cultivar, para el pasto, para el ganado se da muy bien. Aquí, esta finca se da muy bien el maíz, todo. Aquí, por ejemplo, vamos entrando y vemos que por ahí hay maticas de yuca. Aquí por todo lado hay comida, hay yuca, hay plátano, topocho. Bueno, yo sé que en otras partes del país los conocen de otra manera. Pero quiero decirles, bueno, que la finca tiene para ofrecerles aquí múltiples cuadritas donde ustedes van a poder tener buenos animales. Por ejemplo, en este caso cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 animales. 11, 11, 11 animales de vacas y eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Es una granjita muy bonita de 4 hectáreas, repito. Hacia allí son más potreritos, más cuadras. Miren, por ejemplo, aquí las matas de yuca como, o sea, la fuerza que tienen, la fuerza que tienen. Se da muy bien la comida. Observen, por ejemplo, aquí entrando, que tenemos aquí múltiples matas de plátano, de topocho. Es muy bueno para la comida. ¿Para qué? Eso sí es muy bueno. Ahí tienen a su entera disposición para que ustedes observen un poco. Ahí está. Miren la verdosidad que tienen estas plantas. Muy bonito. Observen por acá. Repito, a 10 minutos de Yopalca, Zanare. 10 minutos, si ustedes no se gastan más. Y aquí a un kilómetro de Morichal. La ubicación es muy buena. Quiero llevarlos hasta allí porque quiero mostrarles más al detalle. Aquellas personas que están lejos, en otras partes del país, en el exterior. Quiero contarles, mostrarles un poco más. Observen por acá. Miren por aquí todas esas instalaciones que se tienen. Quiero mostrarles este árbol que es muy bonito. Miren este árbol inmenso, muy bonito. Que está aquí al lado, junto a la casa. Esta casa está rodeada por muchos árboles, como dije, de plátano, de guanábanos. Hay de todo un poquito. La infraestructura tiene esta casa. Esta casa, y tanto la finca, tiene su línea de energía eléctrica. La línea del gas. Y el agua se saca de un pozo que hay allí, en la parte del fondo. Que ya lo voy a mostrar. Esta es como las instalaciones aquí de la casa. Tiene unas columnas, quiero que aprecien ahí. Tiene unas columnas para que ustedes, de pronto, si necesitan seguir construyendo más, lo pueden hacer. Buenas columnas para que ustedes se construyan no solo un piso, sino dos pisos. Allí en la parte del fondo tenemos lo que es, esto es como una especie de parte estudio ahí, tienen para que ustedes, es todo habitable. Comida por todos lados. Tenemos aquí la unidad sanitaria, tanque lavadero, los tanques elevados, los baños, las duchas, para que ustedes tengan en cuenta. Observen por aquí, aquí tienen un encerrado, para que pronto puedan tener sus animalitos de patio, qué sé yo. Aquí tienen una, bueno, una lagunita que se hizo para los patos, aquí alrededor de esta palma. Observen ustedes, muy bonito. Observen de este lado, un poco más, los potreros que se tienen. ¿Qué pasto hay acá? Este es un pasto que se llama un pasto estrella. Pasto estrella es muy bueno para tanto el ganado como para los caballos. Es muy bueno. Quiero mostrarles por allí un poco más entonces. Quiero llevarlos hasta allí al pozo del agua, del pozo profundo. Es un pozo profundo muy bueno. Son pozos profundos que se colocan a bombear en verano, en invierno y nunca se van a secar. Pues son muy, son muy buenos. Miren hacia allí. Quiero mostrarles que aquí hay pasto de corte sembrado. Y solo quiero que se hagan una idea de lo verde, de lo bonito que se da. Miren, miren con esa fuerza que se da el pasto. Miren por acá. Allí está el pozo. Los voy a dejar ahorita con unas imágenes aéreas, unos deditos aéreos para que ustedes se hagan una idea de esto. Observen aquí, aquí está el pozo, mira. Ahí está el pozo de donde se saca el agua con su respectiva electrobomba. Recuerden que aquí hay energía eléctrica. Hacia allí tenemos una platanera muy bonita. Hacia allá. Ahí tiene una platanera muy bonita. Así que resumido, cuatro hectáreas con la casita, con luz, con gas, con su propia fuente de agua, bien ubicada. Que tienen comida bastante sembrada aquí y tienen a disposición potreros para que ustedes puedan tener sus animales. Y lo más importante de esto es que nosotros vamos a tener aquí una finca muy cerca a una ciudad capital de Yopal. A la 10 minutos de Yopal, Quezanare y a un kilómetro aquí donde de un centro poblado, un centro poblado para que ustedes se den de cuenta que la ubicación realmente es muy buena. El propietario está pidiendo 470 millones de pesos por esta finca. 470. Y ojo que les dije al principio del video que se les podía recibir una casa en Sogamoso, una casa apartamento en Sogamoso de Itama, en Bogotá, que esté bien ubicadito. Entonces, para que se lleven esa información también y el número del dueño aparece a continuación. Y los dejo con unas vistas aéreas. Y los dejo con unas vistas aéreas. Y los dejo con unas vistas aéreas.